Amigos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Fútbol Gourmet Vamos a platicar hoy, transmitiendo desde Amburmú, vamos a platicar de los gallos blancos que son sol y sombra de locales, son sol de visita, son sombra, ojalá ya cambie, que el Pity Antamirano ya tenga un balance del equipo y un mejor estudio, porque ya son cinco semanas y bueno, pues es que también una semana hablamos bonito de ellos porque juegan muy bien y a la otra semana los estamos vapuleando pero bueno, ahorita vamos a entrar al tema y la otra, la gran actuación que tuvo Tigres de la U de Nuevo León ahí en el Mundial de Clubes, el primer equipo que llega, el primer equipo mexicano que llega a una final y bueno, pues estaremos platicando al respecto y de la próxima jornada del fútbol mexicano me da mucho gusto saludar a mi amigo y compañero de programa Ramoncito Rudolf que ahora sí, ahora sí veniste al programa Ramoncito bueno, estamos aquí turnando para poder venir bueno, la semana pasada me tocó solo sí, te tocó solo, sí, estuve viéndote a la distancia, me tocó viajar a la Ciudad de México por cuestiones del trabajo, pero vi que salieron las cosas bien te tocó hablar mucho de gallos blancos como mencionas, es raro este sol y sombra de gallos pero también es raro la cantidad de cambios que tiene el Pity de jornada a jornada platicábamos el hecho, bueno, ahorita entramos al tema hay que saludar también hablando de que qué bueno que estás en el programa Andreita Montemayor, bueno, por trabajo también una vez más no pudo venir pero ella prometió que la semana que entra estaba aquí con nosotros nos saludamos a la distancia y esperamos que la próxima semana ya esté Andrea Montemayor con nosotros sí, bueno, pues es que cada semana que platicamos con nuestros amigos de Fútbol Gourmet y de Ultra Sport el hecho de que, pues hablamos bien cuando juega de local gallos porque la verdad lo hace muy bien de local independientemente de que el Pity está modificando alineaciones pero bueno, yo platicaba con otro gran colaborador del programa que es Enrique Ramírez, al cual le mandamos un saludo diciendo, bueno, si de visita te está yendo mal vimos la última actuación de visita de Gallos que fue con Cruz Azul tiro por viaje, el Cabecita Rodríguez les ganaba la espalda a los dos centrales y los volvió locos, nada más el Cabecita luego entró Elías Hernández y se fueron a marcar el Cabecita y le dio el pase a Elías Hernández y les clavó el gol o sea, nunca, nunca hicieron bien sus recorridos no se acoplaron, no se adaptaron esa fue la plática y decíamos, bueno, pues ahora que están jugando contra Pachuca que fue el jueves pasado, ojalá les recompongan el camino ojalá les vaya bien y nos van dando la sorpresa de que juegan por nota la realidad es que juegan muy bien marcan bien y durante todo el campo presionando la salida del Pachuca robándoles el balón y luego ya cuando la tenían era muy complicado quitársela la verdad es que hicieron grandes, grandes cosas tanto que el resultado iba a 3 por 0 contundente y ya al final hay un golecillo del Pachuca y se tiraron al amaco el segundo tiempo así es, pero ya tenían el resultado pero esos claroscuros que están teniendo Gallos de una semana aquí lo hacen bien y a la semana cuando van de visitante lo hacen mal pues como técnico, platicando con Enrique Ramel le dije, bueno porque el Pity Jack está cambiando de alineación, el Pity Otamirano, porque no porque no se va línea de 5 atrás si juega tipo Tuca como jugaron en el mundial de clubes todo el camión atrás y ahí nos la llevamos se vale, de visitante puedes hacer todos los cambios posibles trabajar diferente en la semana meter 5 defensas, como mencionas, 3 enlaces clavados en la media cancha y dejar un enganche y un delantero un contención y 2 enlaces y 2 puntas y ahí me la voy jugando que esa era normalmente la línea de 5 con 3 medios y 2 puntas con 2 laterales carrileros ser el árbol que manejó la Volpe durante muchos años y que haces que esos carrileros vayan hasta la banda contraria y estén aventándoles dentro a los dos puntas que tienes entonces... que mira, no saldría mal porque los laterales que tienen Gallos Blancos han mostrado buenas cosas son rápidos y juegan bien, si ya se es Mendoza, Mesa, ahora en este partido jugaron Kevin Escamilla también o sea, hay jugadores que tienen esa habilidad para poder trabajarlo y darle una sorpresa también al contrincante escuchaba a los narradores en el partido y mencionaban que ojalá Pity encontrara su once ideal a mí no me importa si encuentra el once ideal mientras siga sacando los resultados lo que pasa es que en ese once ideal que manejan los comentaristas compañeros de nosotros de los canales de televisión pues primero hay una... hay varias frases dentro del fútbol profesional una es que alineación que gana tiene que repetir, ¿no? normalmente claro ¿qué es lo que está pasando? y lo comentamos las primeras emisiones no las primeras emisiones de fútbol gourmet porque esto ya tenemos que hacer tres años con ustedes cuando empezó esta temporada creo que el Pity está haciendo una lucha interna hay una competencia interna entre todo el grupo y eso es bueno pero para encontrar la regularidad de un equipo si necesitas repetir una alineación para que se encuentre un equipo y empiecen a jugar bajo tu idea futbolística y sobre todo que se empiecen a encontrar con ellos si no lo hace el Pity pues va a ser complicado imagínate si una semana juego contigo yo como central y tú estás de medio de contención y la semana que entra cambia el Pity al central y cambia la contención y no habían jugado juntos ya con la presión del equipo contrario pues empieza a haber huecos, empieza a haber falta de recorridos ¿por qué? pues porque no están jugando juntos no sabes ni dónde anda porque luego esa contención se sale de su zona o el central ya sea el que está marcando o el de atrás no hace bien el recorrido porque no saben los movimientos tanto el contención como el central adelantado entonces sí tiene que haber una conjunción y dominar una idea futbolística que sería la del técnico en ese momento pero tú comentas algo sabes que a mí no me importa lo más ideal mientras se saquen los resultados estos torneos cortos nos han llevado a no jugar bien y que haya resultados nada más porque el único que corre el riesgo si no hay resultados jueguen bien o mal es el técnico y ahí está Diego Coca estuvieron a punto de correrlo la semana pasada pero va y empata con Pumas y se salvó y luego rescata otro empate al final contra Santos y se salva con dos empates se ha salvado Coca pero si hubiera perdido contra Pumas ahorita estaríamos hablando que Atlas ya tiene otro director técnico y en un torneo donde 12 de los equipos califican esto aparte si son 18 y califican 12 o sea es terrible y el año que entra van a ser 12 y 3 de repechaje entonces van a calificar 15 en los últimos 3 o sea no y aparte en lo competitivo en los últimos 3 pagan dinero y no bueno ese es otro tema que algún día tocaremos me gustaría ver que lo paguen porque vas a ver después de cuando se termine el torneo por ahí ya se empiezan a propilar uno que otro equipo que va a decir que no paga y va a decir no es que la pandemia pues lo desafilan y subes uno de los de expansión pues uno de los que está en peligro es Atlas y por él yo estoy seguro que no van a pagar la duda no bueno te desafilio y adiós o sea tan fácil es que no me pagas te desafilio y subo al que haya sido campeón de la liga de expansión al menos un año para castigar a Atlas hasta que me pague a ver ese es otro tema a ese platicaremos y bueno volviendo a Gallos Blancos demostró el jueves pasado un gran fútbol hizo lo que necesitaba hacer sobre todo perdón que te interrumpa un gran fútbol con un equipo que es muy modesto también hay que reconocer cuando fueron a Cruz Azul al Azteca a jugar contra Cruz Azul pues son plantillas totalmente distintos equipos armados totalmente distintos porque cuando hace su cambio Juan Reynoso que mete el Díaz Hernández y mete a Santi Jiménez por ejemplo ay caray pues si se ve la diferencia de jugadores y acá pues la banca y los chavos del Querétaro con todo el respeto hacen su esfuerzo son profesionales pero pues hay niveles de jugadores no? o sea es un equipo modesto armado ahí pues con lo que ha podido los directivos que pues cuesta el fútbol cuesta y cuesta mucho dinero pero también han hecho su esfuerzo pero si hay de plantillas a plantillas no? o sea lo vimos hoy por ejemplo en el mundial de clubes no? y vaya que no desmereció Tigres pero pues hay de plantillas a plantillas como es la Juventus como el Real Madrid o el Barcelona cuando juegan o el Sevilla cuando juegan contra el Getafe el Albacete y ese tipo de equipos no? si ya hay que entender que sí que Gallos Blancos es un equipo modesto no tiene las grandes figuras pero ha logrado conjuntar un gran grupo que está sacando los resultados Pity ha sido un tipo que ha demostrado tiene una valía como director técnico se ha crecido hay que recordar que en la liga de ascenso en los dos equipos en los que estuvo nunca lo corrieron se fueron por diferentes circunstancias no fue por malos resultados como por haber pasado con algunos otros técnicos que ha tenido Gallos Blancos bueno ahí ha demostrado con cimarrones y es un gran papel en Celaya bueno ya fue la pandemia y el pago a su salario pero pues estuvo con Matosas allá en Costa Rica como auxiliar técnico creo que ahí si no aprendió absolutamente nada más que hacer maromas a no repetirlo a no tratar de hacer lo que hace Matosas con los jugadores y tratar de meterlos a fuerzas pero bueno ese es otro tema también que algún día tocaremos de la mafia de los promotores y los técnicos y la realidad es que lo ha hecho bien el Pity es un técnico de bajo perfil también no hace declaraciones nunca se mete con los árbitros lo ha hecho bien tuvo mucha experiencia fue un gran jugador como jugador siempre fue un jugador rentable y ahora como técnico lo que hizo en la primera o en la liga de expansión eso ya queda atrás el Pity tiene la oportunidad ahorita de dirigir a un Querétaro que ya es de la primera división y ojalá y le vaya bien porque se necesita que esa nueva gama de técnicos pues tenga oportunidades porque desgraciadamente seguimos viendo exactamente a los mismos yo creo que Tomás Boy es un técnico caduco pero bueno sin embargo Mazatlán se lo lleva yo creo que el Piojo pues ya también está muy visto no lo he visto agarrar un libro en toda su vida y vaya que es un técnico exitoso pero yo creo que ahorita la oportunidad del Piojo era dejar al menos un año el fútbol mexicano dinero ya tiene de sobra, le ha ido bien, ya demostró ser un técnico rentable e irse un año a estudiar en Europa, ver otro tipo de fútbol y tratar de implementar junto con su cuerpo técnico otro tipo de fútbol porque la verdad eso de estar sentado esperando a que te hablen y siempre son los mismos técnicos, los mismos promotores llega un momento en que vemos partidos desgraciadamente que son aburridísimos pero ya algunos ya se empiezan a quedar en la banca, se cuento que no vamos a Sergio Bueno pero es que Bueno tuvo COVID y ya se andaba muriendo por eso, pero hace mucho tiempo que no lo han tenido el señor Mesa por ejemplo que fue un técnico muy rentable en muchos años pues ya no ya quedó y en cambio hemos empezado a ver por ejemplo a Pintel Tamirano vemos por ejemplo la oportunidad que tiene Lilini en Pumas que es una gran oportunidad a Lilini fue algo muy casual fue muy casual porque ahí se, si no se va Michel Lilini se hubiera quedado con fuerzas básicas quien sabe cuánto tiempo ¿Y esta oportunidad le toca? ¿Otra vez pudieron haber traído a Palencia? O a Patiño No, a Palencia yo creo que Patiño es un buen técnico la verdad que no ha tenido las oportunidades Y con todo el respeto yo creo que Palencia no tiene nada que hacer como director técnico ya lo ha demostrado en diferentes equipos ha tenido la oportunidad en diferentes equipos y no le falta mucho al chavo no para haber estado cuatro meses aprendiendo fútbol según él en España No, la verdad ser técnico es complicado por el hecho de que no nada más son los conocimientos el haber jugado no te garantiza tampoco que puedas transmitir esos conocimientos tienes que ser un gran líder, un gran psicólogo saber hablar, estar motivando pero aparte que se vengan los resultados porque si no tú puedes ser un gran motivador pero si no va amarrado los resultados adiós eh, te corren No, aquí tienes que ganar puntos porque los torneos cortos están hechos para eso ya Es el tema que estamos tocando ahorita Están diseñados para ganar puntos Y estamos perdidos porque no vas a tener a técnicos que tal vez saben manejar mejor el grupo que tienen mejores resultados a largo plazo y no al corto y los vas a empezar a desperdiciar Así es, ahí vienen ya las hamburguesas estamos transmitiendo desde Amburmú Centro Sur Gracias, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal están? Muchas gracias, sí Porque ya que estamos ahorita transmitiendo desde Amburmú Centro Sur Mira, ahí está la camarita Hazte mirar acá atrás de nosotros Diles tu nombre y dinos, si nos haces favor, invítanos a Amburmú ¿Qué fue lo que nos hiciste, a favor? Si te agachas tantito porque está muy baja la cámara Ahí está ya Ahí, ya me veo Ahora sí, tu nombre y si nos dices qué ¿Qué vamos a cenar aquí en Amburmú Centro Sur? Me llamo Majo y hoy van a cenar Esta es una hamburguesa de tocino Qué rico Y esta es una hamburguesa hawaiana con unas copas a la francesa Perfecto Y una agüita de horchata Y una agüita de horchata Y contiene la de tocino, la carne de res 100% res al carbón 100% de res y al carbón Al carbón con queso amarillo Y la hawaiana La hawaiana lleva lo que es el famó La piña, queso amarillo y queso gouda Perfecto Y las papitas a la francesa que no pueden faltar Exactamente Te lo agradezco mucho, Mako, que nos hayas invitado Tenemos tres direcciones Dos sucursales y la matriz que es Centro Sur Exactamente Las otras dos están en En Lomas del Campanario y en Milenio En Milenio Lomas del Campanario y en Milenio Ahí están para que vayan a Amburmú Y tenemos una promoción que la vamos a decir delante de Mako de una vez Si ustedes van a cualquier Amburmú Tienen que tomar una foto y decir Estoy en Amburmú La suben, la etiquetan a la página de nosotros de Ultrasport QRO Y en ese momento se hacen acreedores a una hamburguesa Y a una cervecita totalmente gratis aquí en Centro Sur ¿Por qué te parece la promoción? Muy buena, hasta yo voy a venir en mi día de descanso Así, tomate la foto y luego ya te vienes a tomarte tu hamburguesa Te agradezco mucho, Mako, que nos hayas traído las viandas para poder cenar aquí en Amburmú De nada, buen provecho Gracias, Mako, que estés muy bien Igualmente Tres direcciones que tiene Amburmú para ustedes amigos Centro Sur, Milenio y Lomas del Campanario A la entrada del Campanario Ahí está Amburmú Las mejores hamburguesas que hay Al carbón y desde hace muchísimos años Tenemos llamadas Ramón Saludar a todos los que nos están viendo Si nos hace favor La señora Lucía Morelos Zaragoza La mamá de Andreita Saludos Lucy, gracias por sintonizarnos A Grisly Pérez, a Lalo González Camacho Memo Yáñez, José Nicolás Martínez Betty Acosta Guadalupe Sinesio Y Juan Pacheco Moreno que nos están viendo Muchísimas gracias Juanito Pacheco, saludos, gracias Pues sí, el tema de Gallos, estamos en el tema de Gallos Y luego ya nos fuimos yendo para otro lado Pero la realidad es que esperemos que Gallos ahora va a la América Va a jugar, bueno, va a la Azteca a jugar contra la América Una América que también es una América muy distinto del Piojo Herrera al señor Solari Que con el señor Solari No es espectacular Pero pues va ganando ahí ratonera mente de 1-0 y 1-0 Suma Claro Y creo, creo que si bien es cierto, Solari es un técnico Obviamente ustedes lo han visto con otra personalidad distinta a la de Piojo Herrera Técnico serio, sobrio, hace muy buenas declaraciones Aparte ya estuvo en el banquillo del Real Madrid En el vestidor como jugador del Madrid Y luego en el banquillo dirigiéndolo Y creo que no es un técnico que vaya a buscar mucha espectacularidad Él va a buscar el resultado Y la ventaja que tiene el América es que el resultado se le puede dar en cualquier momento Como lo ha pasado, trabaja el partido Porque tiene grandes individualidades, esa es la realidad Y está empezando a darle chance a jugadores que el Piojo tenía cepillado No sé, que se veía que ya había chocado con ellos Que eran los que le estaban moviendo y dividiendo el vestidor Uno de ellos es Roger Martínez, por ejemplo Roger le ha demostrado a Solari Que los dos últimos goles han sido de él y le ha dado 6 puntos, ¿no? Se ha notado mucho el enojo que tenía con el Piojo De decir, aquí estoy Estos goles son para quien no me quiso contar Y los que no me quiso juntar al equipo Y Solari lo ha rescatado Y me imagino que le está dando las mejores oportunidades que pueda tener un futbolista Que es una revancho Y el chavo ha demostrado que tiene buen futbol y ha metido goles Lo importante son los goles porque tus goles son amores, ¿no? A fin de cuentas Y la realidad es que es un buen jugador Pero la diferencia, y volviendo al tema, es que América América tiene grandes individualidades y que en cualquier momento Te pueden cambiar la historia de un partido Pero luego, después del gol, te manejan muy bien el resultado Y eso es mucho de Solari, manejar ya el resultado que el Piojo no lo tenía El Piojo seguía con la idea de la golpista De seguir ofendiendo y seguir ofendiendo Seguir un equipo ofensivo Pero luego descuidaba atrás y por eso luego le empataban los partidos O le daban vuelta y ir a seguir batallando Ese balance de los da golpistas fue siempre ser muy ofensivos Que qué bueno, se lo agradecemos porque la América Los mismos americanistas ahorita extrañan la espectacularidad de un equipo como era la del Piojo Herrera Pero sin embargo van a tener ahorita, o tienen ya un técnico que es más conservador Que con un gol es más que suficiente, luego pueden ser dos Pero que va a saber manejar bien el partido y no va a ser tan fácil Nos damos cuenta ahora, en la América, en la parte de atrás Es bien complicado hacerle un gol, no es tan fácil hacerle un gol Más la experiencia que tiene Ochoa, que es un gran portero O sea, esa es la realidad El sistema de juego que está implementando Solari y está funcionando en la América Y al final, el torneo regular para América y para otros equipos que buscan el campeonato Pues su objetivo es el campeonato, es mero trámite, es llegar a la fiesta grande Y ahí sí desplegar todo el fútbol que tiene En la fiesta grande donde llegan 12 Donde llegan 12 de 18, entonces está buena la fiesta grande Es la fiesta grande porque llegan todos los que jugaron en el torneo normal Llegan todos y ahora ya es la fiesta grande Pero bueno, así es nuestro fútbol mexicano Le tenemos la próxima jornada, ¿sí? Sí, creo que sí, el día de mañana inicia la jornada número 6 Con el Puebla recibiendo al Juárez a las 7.30 de la noche Están jugando bien el Puebla, eh Están jugando el Juárez tiene el gol Y el Juárez también, parece que no Son equipos que no tienen mucho reflector encima Pero son equipos que están haciendo bien las cosas Y qué bueno para tener un torneo mucho más parejo Con los supuestamente llamados equipos grandes Que por cierto Chivas ya despertó Va a ser un buen partido No, no, ganarle al León no es fácil, eh Ganarle al León no es nada Y el León no es fácil, eh Sí, claro, pero las circunstancias también importan Y como dicen, una vez no hace primavera No, yo no sé, pero la diferencia Y que yo creo que ya se dio cuenta Bucetich La diferencia se llama JJ Macías Es un gran jugador el chavo, la verdad es que sí hace diferencia Y con Alexis Vega creo que adelante va a ser cosas muy importantes Para Chivas, obvio También Bucetich necesitaba un tiempo de proceso Con un equipo que venía acostumbrado a pasárselo en la fiesta Que no había disciplina Y con muchos problemas internos Sobre todo de disciplina Entonces ya se ve la mano de Bucetich Un equipo que ahora que lo vimos jugar Contra León se ve un equipo mucho más solvente Más balanceado Molina está pasando por un gran momento como medio de contención El Cone Brizuela ya tiene mucha experiencia Y hace sus salidas ofensivas, son muy interesantes Vean a Chivas, hay que seguir a Chivas Porque creo que Chivas emocionalmente Y el parteaguas para Chivas Va a ser este partido que le ganaron a León Porque jugó muy bien Me gustó Chivas contra León Y ya contrataron un coach Chivas contrata un coach Para poner alineada a los muchachos El coaching es el coaching Yo tengo mis dudas del coaching Yo también Yo tuve un maestro de coaching en la maestría Aquí en la Nahuac Que lo trajeron precisamente Era el coach Que estaba en Atlético de Madrid Y que jugó la final contra el Real Madrid En el 2015 Y la verdad un chavo muy preparado Pero ese coaching pues tiene sus cosas Hay personas que creen en él Hay personas que no creen en el coaching Entonces, o jugadores Sin embargo si ayuda, si Traen otro tipo de elementos Y otro tipo de herramientas Como para hacerte ver El momento que estás viviendo Y te ubican mucho en una realidad Y eso es muy importante No nada más Es un coaching motivacional Porque ese Pues hasta el mismo técnico Te agarra en una plática privada De media hora Y te dice y te motiva Y te dice que es talentoso Y te motiva Pero el coaching Si tiene varias herramientas Que no a todos los jugadores Por las características De los jugadores Luego comulgan con él Pero Esperemos que Chivas funcione Porque pues Ya nos dimos cuenta también Que Peláez Pues Peláez solo no puede Que la de Chivas No es América Como le fue Que de ahí se destapó Peláez como un gran Director deportivo En Cruz Azul también Le hizo Fansen Qué bueno que aquí A Mauri Vergara cree Como el papá Por ser un empresario Que el coaching funciona Y todas las herramientas Que tú puedas hacerle llegar A tu equipo Pues son bienvenidas Sí, mientras mejoran Claro El rendimiento Y el resultado Que vaya a repercutir En el resultado Tarea difícil Tarea muy difícil Para él Porque El cuadro de Chivas Y sobre todo Los equipos en Jalisco Ya sabemos que Les gusta mucho la fiesta Les gusta la fiesta A todos los jugadores En todos lados Nada más que Jalisco Se presta más Hay muchos antros Muchas muchachas bonitas Y la verdad Es que Guadalajara Siempre ha sido complicado Ese tipo de sedes Alguna vez No fue Veracruz Si recuerdan Veracruz También era pura fiesta De los jugadores Y la verdad es que Yo creo que Si les hace falta No nada más el coaching Yo creo que Tienes que poner las reglas Claras desde un principio Con el jugador Y decirle Este es el reglamento interno Y pegarle en el bolsillo Al jugador No le importa nada Hasta que no le empiezas A descontar en su salario Es donde si empiezas a entender Una de tantas medidas Que se pudieran tomar Pero vámonos Vamos adelante Tijuana recibe a León Un buen partido Ese va a estar bueno también El día de mañana A las 9.6 de la noche Y creo que Por ahí puede salcar chispas Este partido Va a estar bueno Va a estar bueno Y después para que ya Se puedan ir a dormir tranquilos Está a las 9.30 de la noche Mazatlán recibiendo Al Atlético San Luis San Luis está jugando Bien también Pero no se le han dado Los resultados Vi el último partido Que de última En la última jugada Empataron Pero este muchacho Que viene el sudamericano Rojo Se apellida Es bueno Plantea bien sus partidos Vemos un San Luis Que en las últimas temporadas Habían estado Por la calle de la amargura Vean jugar al San Luis Se los recomiendo Un equipo ya mucho más balanceado Que el día que encuentre el gol Le va a ir muy bien A San Luis Y ya por el sábado Tenemos Chivas recibiendo a Necaxa En duelo de rayados Y Necaxa anda Pobrecito el profe Cruz Es que Necaxa Necaxa tenía muy buenos jugadores Y los vendieron todos Esa es la realidad Y no supieron reinvertir ¿No supieron reinvertirlo? No Como en algún momento Lo subieron Le metieron Le metieron Básicamente a Chavos Apostaron más por los Chavos Por su cantera Y por Chavos de la Liga de Expansión Que sí Es lo mismo que Gallos Salen Hacen su esfuerzo Pero hay plantillas Que no les alcanza Vi el partido Contra Cruz Azul Y Cruz Azul Hizo los dos primeros goles Y si aventó a la Maca Era más a controlar el partido Y por más que insistieron Los Chavos del Necaxa Pues nada más no les alcanzó ¿No? Entonces Le va a batallar el profe Cruz Ahí con ese equipo Y para el mismo sábado Ya por la noche Tenemos a América Recibiendo a Querétaro Que ya habíamos platicado A las 9 de la noche ¿A las 9 de la noche o a las 8? A las 9 A las 9 de la noche Y para el domingo Ya tenemos al mediodía Toluca contra Pumas Un buen partido Creo yo Porque los están acostumbrados Al horario Pero Pumas No anda muy bien Esta temporada Creo que ahí A los Chavos Ya les pegó también Un poquito El haber llegado A la final La temporada pasada Y mentalmente Creo que ahí hay Un problema más emocional De Sobre todo De poderse adaptar Aquí es un torneo distinto Y el pasado ya se fue Porque ha tenido Muchos altibajos Pumas Sí Para el mismo domingo A las 7 con 6 Santos recibe a Monterrey ¿Cómo crees que le va a ir A tu Monterrey? Híjole Santos Santos Monterrey Es un clásico Allá en el norte La verdad es que Lo consideran un clásico Y Santos siempre ha sido Una plaza muy complicada Para Monterrey Pero La diferencia del Monterrey De ahorita Con todos los demás Es que el Monterrey Trae al Vasco Aguirre En el banquillo Y Monterrey está jugando Allá de otra manera Trae otro trato de balón Está jugando mucho Por las bandas Casi no hace recorridos Por el centro de la cancha Y tiene jugadores Motivados también Por el mismo Aguirre Vemos a un Kunes Mori Con otra actitud Vemos un Dorla Pavón Que cuando entra de recambio Es el mismo Dorla Que veíamos peligroso Cuando llegó a Monterrey Y la verdad es que Va a ser un partido Muy bueno Porque Santos Está haciendo bien Las cosas De este señor Almada Y ese va a ser Un partido recomendable Porque les repito Para ellos Allá en el norte Monterrey Tigres Y Monterrey Santos Es un clásico Ya para el lunes Tenemos Pachuca Recibiendo a las tres Dos equipos que están En busca de puntos Les surgen los puntos A ambos equipos Y sobre todo Encontrar una forma De jugar Porque el sistema De juego de ambos equipos Está lo que sigue De aburrido Y malo Y malo Pero bueno Y para cerrar Y para cerrar la jornada Número 6 Tenemos Tigres Recibiendo a Cruz Azul A las 9 de la noche El día miércoles Hasta el miércoles Y luego al Palmeiras Y luego al Palmeiras El partido de hoy Y ahora se llevó Y ahora se llevó Que la experiencia Que la experiencia De Tuca Después de tantos años Pues sabe jugar Este tipo de torneos Y lo hizo bien Estábamos expectantes El día de hoy Por ver la final Y que se pudiera dar Una sorpresa Pues la sorpresa Estaba complicado Porque cuando juegas Atrás Y juegas atrás Atrás Esperando en un contragolpe Contra un equipo Tan bien armado Tan bien hecho Que aparte Ha ganado todo Ha ganado las 6 Que jugó las 6 finales De los torneos La verdad Los equipos alemanes Si son bien duros De ganar Pero la verdad Lo hizo bien Fue reconocible Puede venir satisfecho Tigres De su actuación allá Y hay que aplaudirle Porque representó bien Al fútbol mexicano Si la verdad Este es un gran logro Para ellos Que lástima Que no se diera El coronar Pero era un equipo Que estaba enfrente Muy superior En todos los sentidos No mina Calidad Etcétera Y jugadores Y aún así El resultado no refleja Lo que realmente pasó En el campo Se vio un choque Donde el Bayern Si se tiró a la maca Tigres jugando Al estilo de tu camión Atrás Completamente Pues que con un golecito Por ahí O irse a los tiempos extras Y pues es que no No se vio un Tigres ofensivo Ya sabemos que no lo es Pero bueno A fin de cuentas Lo importante es que Llega a la final Y marca Un parámetro Ya complicado Para los demás equipos Ahora que vayan Al mundial de equipo Si claro Lo que hizo Tigres Es un gran mérito Un gran trabajo Y sobre todo Las circunstancias También se le dieron El hecho de que El mundial de clubes Ya no se diera en diciembre Donde venían Cortando liguilla Etcétera Pensando en otras cosas Que se diera Al inicio del siguiente torneo Le fue muy benéfico Fue benéfico Porque si llegan con otro nivel Futbolístico También los jugadores Y segundo Tigres es un equipo Que está planeado Para competir En este mundial Y como lo ha planteado Para competir En la liga Está muy bien armado Han hecho un trabajo Durante estos últimos años Con la administración Del ingeniero Alejandro Rodríguez Que es increíble O sea Hay una Un recambio generacional Cada vez se nota mejor Y el tino De dejar al Tuca El tino dejar al Tuca Pero también El Tuca Ya sabemos Que no te va a debutar Nunca un muchacho Eso sí El Tuca te va a decir Yo necesito Estos cinco jugadores Cómprenmelos Y Tigres Tienen la cartera Para hacer lo que No cualquier equipo Lo tiene Y le compran Los jugadores idóneos Y el señor Los pone a jugar Y le dan resultados Y le dan resultados Pero Una lectura muy importante Y si es un buen comentario Que hace Ramón Se le espaldarás A tu técnico Como lo hizo El Manchester United Muchos años Con Ferguson Pues en Tigres Está pasando lo mismo Ya estamos dando cuenta Cuantas veces ha campeonado Ya el Tuca Con Tigres Ahora va al Mundial de Clubes Y lo hace bien Por primera vez Lo repito Llega a una final Y la realidad es Que ese espaldarazo A un técnico Es muy importante Al contrario De las demás directivas Que ahorita Pues hablábamos de Coca No lo han corrido Porque empató dos partidos Pero uno que se caiga Ahí en un tobogancito De tres, cuatro partidos Que no gane Echan al técnico Y traen a otro Echan al técnico Y traen a otro Entonces Ya no vemos a técnico Que duran tres torneos cortos No En la América Lo había hecho con el Piojo Pero el Piojo Como no ha podido controlar Su personalidad Y su conducta Él mismo se cortó La cabeza Ahora con América Si no se pudo haber quedado En América Toda la vida Toda la vida Porque era consentido De Azcárraga La América jugaba bien Era espectacular Y la verdad Veíamos una América Muy distinta Lo acabamos de comentar Pero si tu conducta No va de acuerdo Al reglamento interno Y sobre todo A una imagen Como es una empresa Del señor Azcárraga Que es Televisa Y que ya le habían dicho Ya pasó una vez Te corrieron de la selección Por haberle pegado A Martinoli Tu conducta Ha sido a aguas Iba y se pone a pelear Cuando lo echaron Cuando se pudo haber quedado ahí Años Diez años Sin ningún problema Era la táctica Y al final Tuca no ha dejado De dirigir Desde que se crearon Los torneos cortes No Ni los largos Tampoco Ni cuando él se retiró Cuando él se retiró El jugador Empezó a dirigir Lleva desde el 92 91 No ha dejado de dirigir Pero bueno Tenemos llamadas Nada más para agradecer A las personas Que se comunicaron con nosotros Y agradecerle a Burmú En sus tres direcciones Centro Sur Lomas del Campanario Y Milenio Para que Acuérdense la promoción Que tiene para ustedes Vayan a cualquiera De los tres Tómense una foto ahí Suban la etiqueta En nuestra página De Ultrasport QRO Y en el momento Que la etiqueten Con su nombre Y dirección Nosotros les decimos Cuando pueden venir A cobrar su premio Que se van a llevar Una hamburguesa Y una cerveza Aquí en Centro Sur Totalmente gratis Muy bien Y bueno Agradecerle a Isco Martín del Campo Que nos estaba viendo Y a Carlos Estrada Ávila Que nos comenta Va a ganar Cruz Azul Porque es mejor Que Bayern Múnich Mejor a Carlitos El Cruz Azul Que el Bayern Múnich Pero cuando van a jugar No, el Bayern es Él sí logra los campeonatos No, se refiere a que Tigres Va a perder también Con Cruz Azul Bueno ¿Quién sabe? Tal vez el cansancio Lo puede afectar En el fútbol Todo puede pasar Y Cruz Azul está haciendo Bien las cosas Muy bien Bueno, pues vámonos En la emisión de hoy No sin antes agradecerle Y primero antes A agradecerle a Burmú Quien es patrocinador Oficial ahorita De Fútbol Gourmet Miren que ricas Hamburguesas De Tocino Y hawaiana Con sus papitas Tiene servicio a domicilio Comuníquense en a Burmú Ahí lo pueden encontrar En el internet Ahí está Ahí está Publicitado a Burmú Las hamburguesas Muy muy buenas Con gran calidad De producto Pero sobre todo Que son al carbón Y en sus tres direcciones Centro Sur Lomas del Campanario Y Milenio Milenio Muchas gracias A David Monterrubio Quien es nuestro productor Muchísimas gracias Ramoncito Rudolf Por haber estado En la emisión de hoy Un placer Paquito Ya sabes Siempre feliz De estar aquí contigo Y de platicar De lo que más nos apasiona Les recuerdo Que nos pueden seguir En facebook.com De alguna otra vez Por el cureo Muchas gracias Pero como siempre Gracias a usted Por el favor De su atención Recuerden que tenemos Una cita Todos los jueves Ahorita por lo de la pandemia Y los problemas protocolarios De salud Que hay En el estado Empezaremos Siete y cuarto Siete y veinte Aproximadamente Estaremos con ustedes Muchas gracias A todos los que tomaron La molestia De hacernos un comentario Aquí seguimos Gracias al Al favor de ustedes Muchísimas gracias Por habernos conectado El día de hoy Y Nos vemos el próximo jueves Si Dios quiere Aquí entre siete y cuarto Y siete y veinte En fútbol gourmet Lo que es Ultrasport Yo soy Paco Morales Endel Y les deseo Que tengan una Muy buena noche Pero un mejor Fin de semana Gracias Buenas noches Y que estén